Bueno pues hola como están habitantes del planeta gamer bienvenidos a un nuevo video de mafia 2 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior me acaban de ocurrir dos desgracias seguidas La primera es que hace unos minutos acabo de terminar de grabar GTA V con Sholo Gamer Y al terminar de grabar me doy cuenta que el audio de la voz de Sholo no se grabó No se escucha ni una pizca así que trataré de ver si queda bien el video solamente escuchándose mi voz Si lo puedo editar de alguna forma que quede bien Y si no pues desgraciadamente no habrá episodio de GTA V esta semana sino hasta la próxima Lo siento por eso pero tendré que checar como está la situación Y la segunda desgracia es que justo terminando de bueno justo empezando a grabar mafia 2 Ya llevaba avanzado el episodio y se cerró el juego porque se estaba actualizando Steam Así que esa es la segunda desgracia No termina una cuando ya está pasando la segunda Pero que carajo por qué Hay algo Oh mira una revista Playboy Bien Bueno por lo menos Por lo menos encontramos un coleccionable Empezando en el episodio Hace ratito no lo encontré así que por lo menos algo De algo se dio que se haya reseteado Bueno esas son las dos desgracias que me han ocurrido Oh la la Que anda Un trío o que Oye tú Atrás Que 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 no me juntan Que miras Ustedes se dan amor y no me van a juntar Pues que envidiosos eh Que envidiosos que son Que envidiosos Puede ser tanta desgracia el día de hoy GTA V y mafia 2 Bueno mafia 2 seguramente si va a quedar Pero GTA V quien sabe Trataré de editarlo a ver si queda bien Gracias 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 Joe es bueno saber que todavía tengo amigos Las cosas han cambiado mucho Si supongo que si Y oye No es mucho Pero te he conseguido un apartamento majo Como me pediste Gracias Ahora tengo una sorpresa para ti Esta noche vamos a celebrarlo Y te voy a presentar a alguien Ah suena bien Necesitarás algo de dinero Hasta que vuelvas a estar en marcha Tengo un arma para ti Si la quieres Toma Siempre resulta útil Bueno Que quieres hacer Ahora que eres un hombre libre Tu que crees Quiero volver a trabajar contigo Estupendo Me preocupaba que te hubiese envuelto honrado Allí dentro No He conocido a mucha gente Y he aprendido mucho en la trena Ahora tengo mejor idea de como van las cosas Pues mejor Porque yo tampoco he estado sentado Sin hacer nada durante tu ausencia Pero no te preocupes Te enseñaré todo Como siempre Bueno A que esperamos Vamos Dios No me esperaba que tuvieses tantas ganas Pero bueno Venga Vamos a ver tu casa nueva Es que acabo de salir de la cárcel Traigo ganas No queremos mi coche Iremos a ver a tu nuevo casero Conduce tú Que te vendrá bien practicar Espero que no se te haya olvidado conducir Mientras estabas en Chirona ¿Por qué te preocupas? Es como montar en bici Ya Pero si te estrellas con la bici El arreglo no puesta una fortuna Vale Ya lo pillo Hablas como una vieja Si Eso espero Por si no te has dado cuenta Los coches han cambiado mucho Desde que te fuiste Ya verás Tu nueva casa Está calle abajo Junto al paseo Te va a encantar Calle abajo Junto al paseo Justo aquí En este punto Es donde se me quitó Donde se me cerró hace rato El El Mafia 2 Pero bueno Ya Esto ya se solucionó Esto va a quedar perfecto Pero como les decía Antes de que Joe siguiera hablando Lo de GTA V Es lo que me preocupa Espero que quede el episodio Porque me gustó mucho La verdad Quedó bastante bien Pero ahora que estás fuera Todo es posible ¿Ves al Henry últimamente? Nah Ya hace unos años Se sintió realmente mal Por lo que ocurrió Ya sabe Yo le estoy choqui Chucky su coche al Joe La diferencia entre estos coches Y los otros viejitos Que había antes de que me metieran A la cárcel Es que estos son mucho más rápidos Corren mucho más rápido Que los otros Y eso Vaya que es bueno Porque antes me desesperaba Que eran demasiado lentos Igual la tracción que tienen Es muy mala Pésima Tendría que decir Pero pues Es lo que hay Mira otra revista Bien Ya van dos Que encontramos el día de hoy Creo que vamos bien Y este es mi departamento No Es este Entonces es más arriba De verdad Mi departamento está En la azotea Seguro que le gusta Yo vivo en un apartamento similar Ah si Como ve Hay línea telefónica Sin coste adicional Ajá Y este es el baño Limpio y moderno Con toda el agua caliente Que quiera Limpio y moderno Como ves Y aquí que Y este es el dormitorio principal Y es a la cama Es cómoda Y caben dos personas E incluso tres Y no chirría Lo considero Toda una ventaja A ver Pero donde está el colchonzote Llevo tres colchoncitos Tamaño bebé Ponte un traje Muy bien Me pondré un traje Porque no puedo estar vestido Como vago Oh tengo sándwich Botella Botella Y donde está el sándwich Aquí está Me voy a echar un sándwich ¿Por qué? Porque tengo hambre Oigan Y en serio que si tengo hambre Desde que grabé con solo El GTA V No he comido nada No he almorzado todavía Lo único que me almorcé Fue un sándwich Y ya me dio Bastante hambre Así que Hay que acelerar el paso Y terminar con este capítulo De Mafia 2 A ver Aquí no hay nada No hay revista Ni siquiera tiene Mi colchón Ni siquiera tiene sábanas Ni nada Por favor Aunque sea unas sábanas Me hubieran puesto ropa Tengo mis trajes todavía ¡Hombre! Claro que los tengo Y eso es todo Solo mis trajes Ok Me pondré el gris Que me gusta más Me pondré este gris Que me gusta más Y luego dice Ve a la casa de Joe O sea Tanto show De venir ¿Qué? Espero que aparezca pronto Tengo mucho trabajo pendiente Y el mercado inmobiliario Está en alza No pues si se nota Que tienes un montón De trabajo ¿Eh? Triste adicto Al tabaco Te vas a morir Y se te van a pudrir Los pulmones Vas a ver Yo sé lo que te digo Vengo del futuro Vengo del futuro Y en el futuro La gente se muere Por cáncer En los pulmones ¿En serio? ¿No me creen? Lean las noticias Salimos Tengo que tomar un coche Que inmediatamente Tengo este Que no lo puedo abrir Entonces Ah no Pero Pero Tengo mi garaje Aquí Así que Debería tener un coche ¿Este lo puedo abrir? No lo puedo abrir Tampoco Igual Tengo mi coche Pero estos son más rápidos Así que Me dan ganas De robarme este Porque son coches Más rápidos Que Que el mío Así que Me robo Me robo Perfecto Y ya tengo un coche rojo Y con este Me voy a ir A la casa de Yowlo Bueno es que en ese entonces Los coches Los coches No tenían alarma Porque si no Con permiso Con permiso Cuidado ¿Estás loco o qué? Si ¿Por qué? ¿Algún problema? Estás viendo Que estoy loco Y te me atraviesas todavía Solo un ¿Quién está más loco? ¿El que está conduciendo O el que se le atravesó al loco? Pues obviamente El que se atraviesa Aparte de loco Está menso Vamos a la casa de Yowlo Ya voy llegando A la casa de Yowlo Y resulta que me está persiguiendo La policía Es lo último Que me faltaba ¿Aparcar? Despista a los polis Me lleva Voy a tener que pagar multa Apague el coche Y salga de ahí Si, si, si Ya Ya me bajé ¿Qué es lo que quiere señor? Si sigue conduciendo así Terminará por matar a alguien Voy a multarlo ¿A negarte a pagar O pagar multa? Pues la pago No quiero problemas Así que Ahí le van Sus 50 dolarucos Toma Ya está Hágase un favor Y pórtese bien Una cuarta parte De lo que Yowlo Me dio Me dio 200 Y ya me gasté 50 nada más En este ratito Que despilfarrador soy Soy un triste despilfarrador ¿Podría entrar por esta puerta? No, si De hecho Es por esta puerta Por la que tengo que entrar De hecho no Me dice que entre Por la otra Pero bueno Vamos Aquí Aquí no hay revistas Hay que estar checando Porque últimamente Me he estado topando De a dos Y de a tres revistas Y puede que este sea Uno de esos capítulos En los que me podría topar Hasta tres revistotas Así que Yow Ya estoy ¿Qué onda con este vato? ¿Qué pasó? ¿Necesita ayuda? ¿Se murió? ¿Está borracho? No, está vivo De que está vivo Está vivo Pero creo que está llorando Creo que lo corrieron De su casa El pobre tipo Pobre hombre No quiere nadie Nadie lo quiere Vaya Pensaba que ya no vendrías No está mal Buen material Gracias ¿Cuál es el plan esta noche? Ya lo verás Un amigo Viene a recogernos Lo conocí Mientras estabas De vacaciones Muéstrale un poco de respeto Es un tipo Bastante importante ¿Sí? Ahora lo verás Aquí viene ¡Eh! ¡Joe! Hola, Eddie ¿Qué tal? Tirandillo, tirandillo ¿Este es tu amigo? Sí Es mi colega Vito ¿Vito? Este es mi buen amigo Eddie Scarpa Encantado, Eddie Igualmente, Vito Bueno, chicos Me muero por tomar algo Vamos ¿Y por qué esa voz? Vito ¿Quieres conducir? Ya me he tomado Un par de copas ¿Le vas a decir A dónde vamos? Joey No Solo sabe Que es una sorpresa Le vas a encantar Eso espero, joder Ojalá nos haya aficionado A nada rarito En Chirona Eh ¿De qué estáis hablando? No te preocupes Ya verás Venga Será mejor Que se lo contemos Si ha esperado tanto Podemos contárselo En el coche ¿Conduzco yo? Bueno Está bien Algo se tienen estos dos Entre manos Vamos, Vito Sería genial Que me dijeseis A dónde vamos Ve a Oyster Bay Oyster Bay Ok Pues vamos allá Vito ¿Qué es lo que más echaste De menos en Chirona? La libertad Bueno Además de eso Ya sabes La priva Las tías El béisbol Todo Te vas acercando ¿Me lleváis a un partido De béisbol? No Te vamos a llevar Al burdel más exclusivo De la ciudad Vito ¿A un burdel? Guau No pareces muy emocionado Venga ya No me digas Que no quieres divertirte Después de tantos años Tranquilo, Vito Las chicas son auténticas Profesionales Si se te ha olvidado hacerlo Te pondrán en forma En un santiamen Sí Nos lo vamos a pasar en grande Oye Recordadme Que no me paso Con la bebida Luego tengo que ocuparme De una cosa ¿Qué es más importante Que las tías Y la priva? Ah, ya sabes A veces hay que hacer algo Aunque no te apetezca Vito Venga Pisa a fondo Ok, aguantenme Que tristes camionzotes Ni siquiera me dejan pasar Pero ya vamos llegando Vamos llegando al burdel Y ahora sabiendo Pito Que esto es un burdel A lo que vamos Créanme Que le va a pisar Más duro todavía Le pisa Porque le pisa Mientras no me pare la policía Porque no quiero gastar Otros 50 dólares En nada Espero Que la policía Eso es Pasamos frente a ellos Y no me dijeron nada Oye, pues sí está lejecillos Pensé que estaba Más cerquita Pero sí está Un poquito Lejos Ya sabía yo Que estos tipos Se traían algo Entre manos Igual, ¿saben qué? En prisión no tenía chicas Pero Me encontraba una Que otra revista Playboy por ahí Así que Me servía Me ayudaba No, o sea No era todo No era el todo Pero de algo me ayudaba ¿Qué? ¿Tenía que pitar? Vale Habíamos oído Que Alberto Y el capullo de Luca Aceptaban gente En su familia Por una cuota Pero No tenía ni idea De que pedían Tanto dinero Tendrán que responder Por esto Y pronto He hablado con Galante Sobre ti Vito Dijo que eras Un tipo de confianza Y me contó Todo el follón En el que Clemente Intentó meteros Pero Entre tú y yo ¿Por qué quieres Dedicarte a eso? O sea Todos tenemos Nuestras razones Bueno Sí, sí Porque ya sabes No No quiero acabar Como mi vieja No Sí Supongo que si nadie Va a ayudarme Tendré que ayudarme Yo solo Sí Te comprendo Muy Bien Sí Bueno Largo Escucha Vito Trabajo para Carlos Falcone Y queremos Ampliar El negocio Joe lleva un tiempo Trabajando con nosotros Y como eres amigo suyo Nos gustaría Incluirte también En la oferta ¿Qué te parece? Sí Claro que me interesa Bien Brindemos A vuestra salud Y por vuestro Brillante futuro Salud Vámonos Puedo beber mucho Esta noche Tengo que ocuparme De otro asunto Sí Sí Llevas diciendo eso Desde que íbamos De camino La cosa es ¿Cuál es el asunto Del que te tienes Que ocupar? No pues Borracho ya está Yo creo ¿Eh? No Se nota que sí Se están divirtiendo Estos cuates ¡Qué cagado de caballo! No, no En serio Carlos es un tío Un visto Sabe de Astro Astrología ¿Dices astronomía? Vete a la mierda Puto depósito En el semen Lo siento chicas Creo que tengo que Yo fui el único decente Que no es un borrachoso ¿Vais a marcharos? ¡Listo! Sí Vámonos Oye Arriba Joe Ah caray Están hasta las chanclas Estos tipos Me voy a casa Buenas noches Putas No pues Sí están hasta las chanclas Estos señores Me toca manejar otra vez Como se darán cuenta ¿Dónde diablos está mi coche? Aquí está Enfrente de tus narices Loco ¿Por qué? Vienes delante Idiota A ver ¿A qué horas, eh? Vale Vale Bien ¿Y mis llaves? Conduce, Vito Es el que está menos borracho De los tres Sí La próxima vez Más chochos Y menos alcohol Joe A ver ¿A qué hora se suben, eh? ¿Ya? Los estoy esperando El episodio sigue corriendo ¿Sí saben, no? Eso Gracias ¿Qué te ha parecido el sitio, Vito? Pues está bonito Mucho mejor que jugar a esconder la salchicha en las duchas, eh Jajaja Jugar a esconder la salchicha ¿Qué coño es esa peste? ¿Habías potado? ¿Cómo? No potaría en mi propio coche Joder Pues qué coño es ese olor Sí Yo también lo huelo Debe de ser Frankie Pots ¿Qué? ¿Ese cabrón vomitó en el coche? No Está en el maletero ¿Qué? ¿Qué? Es culpa tuya, Joey Te dije que tenía que ocuparme de otro puto asunto Y vas Y me Borrachas Está bien, menso ¿Desde cuándo? Ocuparse de otro asunto significa cadáver en el maletero Jaja Eh, vale, vale Calma, Vito Venga, espeta Pensaremos en algo Ok, pues ¿Qué hay que pensar? Solo hay que enterrar al fiambre Ya he elegido un sitio cerca del viejo observatorio Que es a donde voy, supongo, ¿no? ¿Tienes una pala? Sí En el maletero Y el agujero ya está acabado Solo hay que meterlo y taparlo Vale, vale ¿Dónde está el agujero? Fuera de la ciudad Hay un camino en el bosque Que lleva un pequeño claro Allí es donde está el agujero Pues vamos allá entonces Y date prisa, ¿vale? Necesito aire fresco La peste aquí detrás me está matando Demasiado tarde, Vito ¡Dios, Eddy! ¡Eso apesta, coño! Oye, es su coche Ya, pero ese olor Y el otro olor La única forma de empeorarlo es que se cague encima Ok, creo que ya llegamos al cementerio Y si no llegamos, pues estamos a punto de llegar Ya veo el punto cada vez más cerca Aquí a ver si me atravieso y no me chocan bien ¡He cruzado esa calle! Con expertismo Y excelencia ¿Expertismo? ¿Existe la palabra expertismo? ¿Por qué siempre tengo que inventar palabras locas? Ok Vamos Hijo de su madre Tenía que Tenía que agarrarme la policía justo en este momento, ¿no? A ver No, pues va Va para el otro lado Así que creo que sí me le escapo, ¿eh? Creo que sí me le ando escapando ¡Písale, Vito! ¡Písale, que no te alcanzan! ¡No te alcanzan! ¡No te alcanzan! ¡No te alcanzan! No, sí, ya me alcanzó ¡Me lleva la chiripiorca! Ojalá no me hubiera alcanzado No, creo que todavía puedo, ¿eh? Si rompo aquí esto Y entro hasta el fondo del cementerio ¡No! ¡Me alcanzó a ver! ¡Me lleva! Aquí Aquí creo que lo pierdo, ¿eh? Aquí creo que los pierdo ¡Ok! Pues llegamos a la misión y los perdí ¡Ja, ja! Salió mejor Salió mejor ¿Y ahora? Vito, abre el maletero ¿Es una broma? Genial, esto es genial Me tocó hacer todo el trabajo, sucio Porque estos locos están todos ebrios No, eso era lo último que me faltaba Madre mía Lo último que me faltaba Por todos los santos ¿Cuánto tiempo lleva aquí, Eddie? Solo un par de días Vas a tener que sacarlo tú, Vito Vaya genial No aguanto el olor Menuda bienvenida de mierda a casa ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se ve que me estaban esperando para hacer el trabajo sucio, eh? Aquí está el agujero Échalo Adentro Se cayó en el hoyo el baboso ¡Ja, ja! Ay, no puede ser No, pues si ya estaba todo podrido el tipo Ya está Vale ¿Quién va a enterrarlo? ¿Cómo? Dame un momento para recuperarme ¿No puedes hacerlo tú? Cada vez que me llega el olor me hace vomitar Y Eddie no está para ayudar a nadie Ah, vale, bueno Ok, pues me toca a mí hacer Eh, chicos Todo el trabajo Vénale un poco de música, eh Estás de coña ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto no estaba previsto en tu fiesta de bienvenida, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha llegado la hora de... ¿Sí? No te gustará tanto cuando te atice con la maldita pala ¡Ja, ja, ja! No, pues sí Vaya bienvenida que me dieron, eh Justo era como lo estaba imaginando La bienvenida que siempre quise Ya Quedó todo listo Sube al coche de Eddie Pues me subo al coche de Eddie Que ya está vomitado también Así que el olor sigue Igual de gacho de siempre No puede ser posible Lo único que podría mejorar esto Me estáis tomando el pelo Es que me encontrara Un coleccionable Pero lo dudo mucho, tendría que ir paseando por el parque Y aquí en el camino No creo que encuentre ninguno Ya se durmieron los dos Ya no dicen ni pío, así que bueno Vámonos a donde tenemos que ir Aquí vuelta a la izquierda Y me estaciono Justo en este Lugar Aquí Usted ha llegado a su destino Gracias No ha sido el mejor modo De acabar la noche Pero gracias, te debo una amigo Me debes muchas Estás loco ¡Son las tres de la mañana! ¡Cierra el pico! ¡Cierra la boca, puta! ¡Venga! Ya has tenido bastante Vas a irte a la cama Se ve que le gusta la fiesta Al señor Eddy, ¿no? Se ve que al señor Eddy Si le gusta la party Andar bien loco Capítulo 8 Los salvajes ¡Órale! Uptown 11 de abril de 1951 Gracias ¿A quién anda jorobando A las 12 de la madrugada? ¡Arriba Vito! ¡Levántate! Marty, deja de gritar, ¿vale? Me vas a botar la cabeza Lo siento, Joey Y deja de llamarme Joey De una puta vez ¿Qué coño te pasa? ¡Vito! ¡Baja! ¡Oh, Dios! ¿Quién sabe quién será ese mocoso? Bueno, de hecho Yo sí sé quién es Ustedes Los que no han jugado mafia Pues, no saben quién es Yo sí Pero no les voy a decir Porque lo averiguarán En el episodio que viene Hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¿Qué? ¿Ni un coleccionable aquí? Ok ¡Chao! ¿Por qué no hay Ni una sola revista En la casa de Vito? ¿Por qué? Es que el pornográfico Era Joe En realidad Vito Vito también Es bien pornográfico ¿Para qué se hace? ¿Para qué se hace? ¡Para qué se hace? ¡Para qué se hace! ¡Para qué se hace! Gracias.